¡Ey! ¡Que estamos de celebración! El día del grito, 15 de septiembre, día de independencia de México del 2023. Voy a verlo, voy a verlo, porque me hace mucha ilusión, ya he visto de un par de años, y es algo que me sorprende, ver tanta gente, tanta pasión, tanto amor, tanto orgullo. Los mexicanos lo celebráis de una manera especial, que aquí en España no estamos acostumbrados, y eso me llama mucho la atención y me gusta. Así que vamos a verlo. ¡Escóndalo! ¡Vamos! ¡No! ¡No! El paseo militar... ...hasta Balcón. ...tiembla la cámara de los pasos, ¿eh? Esta nueva, la otra sí, hacia atrás, bla, y todo, ¿eh? Ahí, dando los pasos firmes. Van perfectamente alineados, ¿eh? El edificio es muy bonito, con todas esas lámparas que tiene, toda esa iluminación. Ahí hay un problema de sonido. ¡Volta, pues, el plan! ¡Vamos! Ahí está Amblo. Preparándose para soltar todas esas frases... ...que suelta, que hacen emocionar tanto... ...a color mexicano. A mí también me hace emocionarme. Ya me emocioné... ...los dos anteriores gritos que he visto. ¡Vamos! 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 ... Ya están a punto de entrar al balcón a dar el discurso... La casa es grande, eh. No hay miedo a paseo, tienen que hacer. ¡Vamos! Ya se escuchan los gritos de la gente. como se escucha la gente emocionada ahí va a 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 Que muera la avaricia, que muera el racismo, que muera la discriminación, que viva el amor, que vivan nuestros hermanos migrantes, que vivan nuestros hermanos migrantes, que vivan los pueblos indígenas, ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Guau, cuanta pequeña! Ha habido por ahí alguien con el láser, ¿eh? Con un láser verde, ¿os habéis fijado? He intentado darle en la cara. Siempre me ha ganado mucho la atención, esa bandera que hay en medio, porque es gigante. ¡Es gigante! No sé cuántos metros tendrá, ¿eh? ¡Qué cantidad de banderas ondeando ahí abajo, ¿eh? Toda la iluminación que tiene de ahí atrás. Bueno, el iluminación de atrás y por todas partes. Todos son diablos de la bandera al unísono. ¡El pueblo molido! Es una celebración muy, 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 muy digna. Bueno, me parece increíble que se haga así y que se hagan todos los mexicanos a apoyar este arte. En España es algo que no podemos hacer así. No se puede. Ahí va. Entonces, aquí en España es muy complicado hacer algo así. Es una celebración que la verdad, cuando lo hacemos en España, cuando se hace en España, es una celebración que no hace mucho ruido. Va en pocas personas y puedo decir que la mayoría de la gente que va tienen una forma de vestir, una forma de comportarse y una ideología política predeterminada. No se siente como algo global para todos porque aquí han habido ideologías políticas que se han amarrado y evidentemente no estoy diciendo que todo el que use la bandera española en una pulsera o en una camiseta o la lleve donde quiera, sea así. Sí, se puede ver mucho cuando juega la selección española de fútbol, que no es así. Por ejemplo, iban muchos con la camiseta de la selección española y con pulseras y todo. Pero sí que hay un sector que no ha perjudicado. Y aquí en España pues venimos de una dictadura y desde ahí ya pues claro, hubieron muchos asesinatos injustos, teníamos un dictador. Entonces es esta historia. Por eso me gusta ver cómo en México se puede porque la bandera es de los mexicanos. No de un partido político para decidir ellos quién es más español que otros. ¿Entendéis? Porque españoles somos todos, igual que mexicanos sois todos. Pero aquí en la bandera muchos la usan para jugar de una manera que no me gusta nada. Y lo mismo pasa con nuestro día de celebración. Es como si ahora vosotros estáis en México y un partido político hace X años, X décadas, se apodera de la bandera para decir que ellos son los auténticos mexicanos y que los que no piensen como ellos pues van a ir a la cárcel, ¿vale? Van a ser ciudadanos de segunda, ¿entendéis? Por eso admiro la manera que lo hacéis. ¿En qué lo hacéis? Porque la bandera es para todos los mexicanos. Da igual de qué parte sean. Saucr o el farol la luz y el rector Si se apagó en el cielo de los werejes se envió Al sorol un loñicero Si Dios va a que a su cielo y solíva Que la paz ya estáis en el video Que en el cielo te acerco del Señor Por el her 있는데 Dios se�줘 ¡Gracias! 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 Me da igual la ideología. Aquí en España eso no puede ser. Bien, espero haberme explicado dentro de lo posible en este tema, que es muy delicado aquí en España, la verdad. Pero he querido daros mi opinión y explicaros un poco de la historia y porque aquí no es una celebración grande, ni siquiera mediana. O sea, no se respira nada, nada que ves en las calles de la gente, que le gusta, le emociona. No, van poquitas personas y ya está. Bueno, me despido con un besazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!